Gracias por ver el video 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 En cualquier caso, hablamos de conectividad Hablamos de conectividad, ¿qué significa primero? Entender y asumir que tenemos distintos dispositivos Estamos hablando hasta el momento de dispositivos que no forman parte de una misma persona O sea, dispositivos personales que son mi teléfono, mi teléfono, mi tableta, mi teléfono Que eso ya es un poco más que de otra discusión Porque, bueno, los casos de usos son misteriamente distintos Pero bueno, hay un problema que se entiende, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros creamos una red Creamos una red en la que tenemos cierta confianza en que no tenemos que esconder las cosas de nosotros mismos Y por otro lado, pues que las informaciones que son relevantes en un dispositivo Muy probablemente vayan a ser relevantes en el resto de dispositivos, ¿no? Por lo que nos planteamos Si te gusta la reintegración de estos dispositivos que nos podemos usar y nos vamos a hacer Si tú recibes un SMS en el móvil Esa notificación también es útil Tenerla cuando estás trabajando en el teléfono Y es decir, una notificación de ¿Ha recibido un correo con el ordenador? Esa información también pasa en la parte del teléfono móvil Y luego hay también Si te identificas con aplicaciones Pero de todas las aplicaciones Más que nosotros nos podamos entregar ¿Qué significa eso? Pues que nosotros podamos crear aplicaciones Que se puedan beneficiar de esta red No solo de las notificaciones Pero sí, pues A las aplicaciones se puede entender que el usuario está repartido por todos estos dispositivos Y hacer uso de las notificaciones Entonces ¿Qué es la conexión simple de esta? Con simples Me la quiero a que Simplemente se trata de Hacer Hacer Parear los dispositivos Los nuevos nuevos Y a partir de entonces Estos dispositivos se van a colaborar Entre ellos Y Todos los dispositivos que nos Podamos Imaginar Otra cosa que hemos estado haciendo Y que de hecho Es también parte de De los puntos diferenciadores Del proyecto Es que No nos concentramos en hacer Una fan gráfica Muy elaborada No es nuestra Nuestra misión Crear una función tan práctica Sino Entender todos los servicios del sistema E integrarlos En esta red Por ejemplo No tenemos un abogado de ficheros En la aplicación De Kadewanek Sino Usamos Los servicios de Kadewanek No es nuestro uso del sistema Luego veremos Todo su trabajo Que sí funciona No he podido usar De un portátil Porque el portátil Podía habida de medial Por eso que Estamos en el de Ángulos no funcionan Es que no funcionan Están más trabajados Porque eso es lo que De un portátil Es que no se puede usar Era una broma Que gracia Dices una broma Y dice Que gracia Bueno Entonces También vamos Para la expansividad No se acaba De tener un número Limitado de funcionalidades Que cualquier persona Que diga Ah yo creo que Podríamos compartir La forma que tengo Con el teléfono Con el 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 Se trata de Crear Una cosa Que llamamos Poe Un Razón Un Núcleo Que se encarga De Bueno Crestenar un poco El protocolo Y Por otro lado Que se puede Ir creando Todos los Tocales Ah Para Otra Para que No os Durmáis Demasiado Por 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 No 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 Aquí hay Uno que Tenemos Para No 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 Lo Podéis Ver Son unos Cuatro Eso Tiene Dísnicas implicaciones Por ejemplo Podemos Activarlos Desactivarlos No están Relacionados Con otros Porque Bueno Nunca va a ser Todo Nada Y Y bueno, pues tenemos cosas bastante obvias, como la clínica de la simplificación de notificaciones, que yo creo que es bastante normal, con la definición que se ha dado al menos hasta ahora de cada correcto, que tú vas a querer enviar notificaciones y has hecho notificaciones, luego tienen todos los problemas, pero por otro lado tenemos cosas menos obvias, como por ejemplo el podmediate calls, que básicamente significa que si tú estás escuchando, músico, estás mirando un vídeo y te llamas, calla, lo entiendes y lo que dices, va a faltar el vídeo, eso es, es mágica, es magia absoluta, porque es la típica cosa que cuando te están llamando y te están mirando una película, tu cerebro entra en un momento de este, es absoluto, que es, vete, se ha parado y ya está, puedes coger el teléfono y no va a pasar nada, pues, bueno, la primera vez que lo vi fue un, claro, obvio, 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 no lo estábamos haciendo nadie, porque el pan, obviamente no teníamos ese tiempo y no teníamos información de eso, pero bueno, tenemos un teclado, o sea, podemos usar el mouse como mouse, el teléfono como mouse, un teclado, puedes mandar pings, etc. Entonces, las plataformas de aquí ya es donde el proyecto empieza a ser un poco más denso, porque es muy bonito decir que es una aplicación, en realidad, y a la práctica. Primero, antes hablaba de integración con el sistema, como si fuera una cosa, sirve trivial, es hacer el sirve trivial vaciándolo si solo tienes una plataforma. Si empezamos a pensar en N plataformas, pues la posibilidad va a complicar. Por un lado, lo que hemos intentado es mantener el máximo de plataformas posibles sobre la versión de Qt, porque la versión de Qt ya está hecha, si funciona Qt en Windows, en Mac, en Windows, pues, voy a ponerlo. De hecho, la pregunta que a alguien de ahí se le ha pasado a valorar para mí, ¿por qué no? André también, es discutible. Ahora mismo tenemos dos plataformas que estamos desarrollando y estamos manteniendo una lista de Qt, sobre todo sobre el plasma, y la otra es André. Pero, después de ola de trabajo, hay gente que ha conseguido ejecutar en Windows, en Mac, y en iOS, de hecho, no es que incluso con Google está en los Qt y se acabó, pero nunca se acabó de publicar en el Amazon Store, que de hecho sería el ideal para un proyecto del estilo. El core de iOS no acabó de tirar adelante, no recuerdo nada, porque muchas de las operaciones con las que queríamos integrarnos en el iWork, pues, no estaban disponibles para las aplicaciones, por lo que acabamos teniendo una aplicación bastante torta. Pero, bueno, todas las cosas estaban más o menos implementadas. El chico que lo hizo desapareció un poco, porque, bueno, desapareció. Si alguien está realmente interesado, pues, que nos lo diga, y le decimos todo lo que tiene que hacer para no haberlo. Pero, bueno, en este editor, pues, es la plataforma que estamos usando la mayoría de nosotros. Funciona. Funciona. Funciona con el X11, que también es lo que estamos usando. Funciona en Coiland, porque, para ver si alguien lo hizo. Entonces, cosas así más raras, como el mover el mouse, usar el teléfono, que en Coiland no son triviales para nada. Están implementadas. Están implementadas. Y, realmente, sí, estaría muy bien. Sobre lo tanto, como Windows, OSX, Xenome, X3, y... Es que, en realidad, es un poco raro, porque la respuesta banquera es imposición. Puedes usarlo, ¿no? Pero... Puedes ser feliz, y... Empezar a poder usarlo como forma fácil, aminable, y... Feliz. Y la respuesta ahora mismo es que no. La buena noticia es que nos encontraremos en Suiza para hacer un sprint a mediados de julio, junio. Y vamos a trabajar en esto. De hecho, el sprint va a ser sobre multiplataforma en carrera global. Vamos a estar trabajando en KDE y muchos otros proyectos, porque, también, es un poco la idea de KDE, que tenemos que... Nuestras aplicaciones y servicios tienen que funcionar mejor en estas plataformas, aunque no sean las dos plataformas preferidas. Entendemos que hay muchas aplicaciones que está usando, y... Si... Si pueden... Gozar de algunas de las ventajas que tenemos nosotros, pues, por lo menos. Y bueno, pues, en el futuro... En el futuro de KDE, de hecho, ahora mismo el proyecto está un poco paralizado, porque queremos acabar de tener una implementación nueva del protocolo de datos usando SSL. O sea, con eso podéis entender que es, básicamente, que... KDE Connect en el futuro será mucho más seguro. De hecho, desde un principio, KDE Connect se siguió con la criptografía viniente, con la prioridad de viniente. Nunca se nos ha basado por la cabeza que no fuera así tampoco. O sea, entendemos que... Una de las ventajas de integrarlo todo, todo esto es un solo protocolo, es que sería toda la oportunidad de hacerlo bien, y de crear un sistema que no sea una... Bueno, un riesgo a nivel de... También hay mucha gente interesada en el... En el maquete Bluetooth, que yo siento que... Acaba pasando... Tarde o temprano. Creo que... Temprano. De hecho, hay... Una concentración ya bastante hecha y... Bastante lista. Tenemos que... Tenemos que... Acabar la pelota... Pero vamos a tener esta parada porque queremos tener la versión SSL. Y con la versión SSL, hicimos unos cuantos cambios de... Es que... Bueno... Queremos que esté dentro y luego vamos entiendo las cosas. Y van a... Luego... Las razones que... Quizás tienes algo en el mundo también. Es especialmente importante este proyecto. Porque... Estamos hablando de distintos dispositivos ahora entonces. Eh... Tu puedes tener... Cada vez las balinas en uno de tus dispositivos, pero si no puedes hablar con el resto... Eh... Pues... Te estás perdiendo un gran parte de la pieza. Eso es una parte importante de tener en cuenta de la decencia. Y es que... Normalmente hablamos mucho de... Escritorio y teléfono, pero no se trata simplemente de esto. De hecho, para el CAE también... Es... Congregador, con ordenador, no. Por lo que... Es decir... Texto, con texto, texto... Teléfono, teléfono... 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 Por eso antes lo... Identificabas como una red que como... Como una... Como una conexión entre... Entre... Entre el teléfono y... Y... Y el... Una que es el... 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 El living room... Osea... Como... Como... Como plataforma para estar en el... En el... Salud de casa. Por eso un poco la idea sería que nosotros estamos acostumbrados mucho a tener el control total de un dispositivo y que solo una persona tenga este control. Eso funciona en la mayoría de los dispositivos que tratamos excepto con la televisión. Y es bastante interesante. No sé si habéis probado uno de los proyectos que toca el tema, por ejemplo, Google Chromecast. Yo creo que es un proyecto muy interesante porque intenta integrar y hacer participes distintas maneras de usar los medios. Es que la realidad de la tele es rara porque tú realmente nunca interaccionas directamente con ella. Puedes tener un mando, pero con el mando tampoco interaccionas con la pantalla. Tú interaccionas con el sistema y pasan cosas en la pantalla. Lo que hacen Google Chromecast, por ejemplo, es que lo usan sobre todo para mandar un vídeo. Entonces tu aplicación de Google Chromecast pone este vídeo en YouTube y sale por ahí una serie de playlist y cosas así. Bueno, nosotros queremos hacer algo parecido. Entonces ya tenemos el protocolo en marcha y hay muchas cosas que podríamos hacer. Bueno, por lo tanto, es que nada, como ya tenemos, por ejemplo, tenemos el teclado remoto. Podríamos, por ejemplo, mandar vídeos muy fácilmente o crear listas playlist. Solo hay que hacer falta encontrar un poco la plataforma. O sea, lo que vamos a hacer que hay. Ponga una pantalla, una pantalla de pantalla y los vídeos, ¡pum! No es muy fácil. Otra cosa en la que estamos trabajando desde el Internet Play, o como os gustaría trabajar, que básicamente se trataría un poco de tener la conectividad y ya está, pero sin forzar que todos los dispositivos estén la misma vez. Que ahora mismo es una limitación que tenemos. Nosotros trabajamos en ciencias locales. De hecho, para hacer la administración luego, usaré mi teléfono móvil como hotspot porque la de aquí no permite hacer podcasts. De hecho, no permite hacer podcasts. De hecho, no permite hacer podcasts. Y no permite hacer, primero, otras cosas. Porque también también es muy irritada. Eso no es algo que va a ser en casa normalmente en casa. Tienes las funcionalidades normales activadas. Y en la ley, pues lo que haría es meter, si no encuentra ninguno de los dispositivos en la red local, pues pasadlo por un dispositivo en internet. Y que estas notificaciones, lo que sea, pues vuelvan aparentemente. Y así, por ejemplo, puedes tener tu teléfono en 3G y tu ordenador en marcha y pues las cosas llegáis igualmente. Bueno, ya, entonces, después vamos a ver un poco de qué... Bueno, vamos a ver un poco de cómo vamos a probar, ¿no? Bueno, como vamos a probar, ¿no? Vamos a probar un poco de cómo vamos a probar. Por ejemplo, aquí podemos ver todas las funciones que tienen en el móvil. Las podéis ir grabando. No podéis interactuar mucho con ellas porque en realidad todo el contenido está en el teléfono. Bueno, vamos a probar. Bueno, vamos a probar. Bueno, la batería. Eso es para probar aquí, creo. Y eso es para grabar, asistir a los ficheros. Aquí podéis ver... Eso es para grabar. Eso es un... Creamos un servidor SPP con la... En el teléfono móvil, ¿no? Para acceso a lo que nuestra aplicación Android pueda tener acceso. Y, bueno, pues podemos ir navegando. Bueno, esto es un servidor que tenemos en el teléfono móvil. Y, bueno, parece que es el local, como decía antes, un poco de la idea. Pero no está. Está en mi teléfono móvil. Yo he tenido que preocuparme de mandar el ficheros. Uno de los ficheros que usamos muchas veces, cuando hablamos de Care Connect, que es... ¿Te acuerdas de aquel tiempo en el que tú, para mandarte un mensaje a un ficheros a ti mismo, te mandabas un correo electrónico? Seguro que al final no hacéis una... No, no hacéis una... Pues... Eso ya no pasa, porque... Bueno, pues puedes usar la comunicación transparente que ofrecemos hoy. ¡Ahora! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡No, no! ¡Ehh! ¡No! ¡No! ¡Ah, claro! ¡El otro es el FanDefon! ¡No lo veis! ¡Ha salido la notificación! En el Pacto también hay uno de los que me gustan bastante, no sé si los ha pasado nunca en casa vosotros, pero yo pierdo mi móvil por casa. Entonces, tener un grupo donde vivir donde está y empezar a hacer lucecitas. Si lo escondí muy bien en el día, pues no lo encuentro, pero si se puede oír y tal. Claro, si está apagado tampoco, tampoco llena. Multimedia control, muchos de estos también están listados, uno que os lo pueden enseñar acá, que el móvil puede controlar el sistema. Pero uno de ellos serían los controles multimedia, no sé si podéis ver. Hay un sistema de un servicio para control de nutrimería en Linux que se llama Embris, que básicamente es para que tu shell te pueda enseñar los mediaplayers que quizás corriendo. Entonces, en vez de ponerlo en nuestra pantalla, pues podemos plantarlo por el cable o por los aires. Y echamos en el teléfono. Entonces, en el teléfono te sale como una lista de los players que tienes y puedes hacer pauses en este. Cambiar volumen o algunas cosas. La remota, estoy moviendo el mouse con mi móvil, claro. También, antes de dar la pregunta, si ha sido el botón con un decabón, se lo vaya a cruzar el decabón. Entonces, un poco, un poco, o sea, es un sencillo. Y la gracia no es que sea difícil implementar nada de esto. Lo que es difícil o lo que es realmente docente es tener la transacción, tener el cable, tener la autorización del usuario para entender que nosotros vayamos a saber lo que va a pasar cuando le doy un comando a mi teléfono y qué pasa hasta aquí. Porque, al fin y al cabo, el otro lado también es realmente mágico, ¿no? O sea, le estoy dando comandos a la pantalla de mi móvil y están pasando cosas aquí. Si eso lo hiciera más mal, podría ser un despropósito absoluto, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora funciona. Bueno, y el resto, pues, lo voy a desgraciar, supongo. Ahora sí, es un momento para preguntas, si alguien tiene preguntas. ¿Hay algún ejemplo de cómo es un modulo? ¿Un esqueleto o un así, un resumido? Módulo. No está scriptado y estoy en el programa de Ales, pero no sé dónde tiene el frontera y a ver qué está ahí. Bueno, pues básicamente funciona como un cliente normal. O sea, era una clase que te ponen unos métodos virtuales. Uno de ellos va a techo. Realmente solo tienes que implementar uno, sobre todo, que es el agregir un paquete. Entonces, a partir de eso, cuando recibes un paquete y solo recibes los paquetes de tu tipo, pues solo accesas y tienes un método para contar. Por lo que básicamente creas un plugin que lo que haces es adquirir paquetes y contar paquetes. Y es un protocolo, o sea, todas las mujeres, imagino que la registrar te pusieran el Tero, X, F5... Pues básicamente manda recibir Totasol. Totasol. O sea... De hecho, internamente se manda con Totasol, pero lo que le hemos expuesto como un outfit, que básicamente tienes una clave y un vial. Por lo que cuando mandas, le dices... Nombre... De Luis. Y cuando recibes... Get. Nombre... Y dices... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es lo que me parece ya para y no se que vale este hecho. Porque yo estoy usando tanto con model, pero... Y es para... Cuando el software es el GenView, no se como se dice GenView, no se como se dice... Bueno, la idea sería que este tipo de cosas las podrías hacer con el bicho del banco. O sea, no tienes por qué hacer. Tenemos Slayer de WebDip, por ejemplo. O sea... El pins... Nos podríamos traducir a un pins en la pantalla del... Eso es lo que debería... Bueno... Pues... No, yo siempre era... Eh... Cuando a unos 20 grados en una tele, ¿cuál es la relación con una misión con un programa con un código? Porque... Claro, porque con esa red... La gente fuera de un millón cae al final... Casi todo uno sí lo conoce por... Porque... Sí, es una cosa que... Que los chinos de... Los... 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 Los chinos, quizás... Sí, sí. Estamos aquí durante estos años, y yo entiendo que... Como hay tantos usuarios, ahora alguno de ellos, que habría que entenderán... Que... Tienen que colaborar con nosotros. Y... 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 Yo personalmente no me gustó un copy... Porque... Por lo que... Como voy a hacer yo... Pero... Como decimos siempre... Para echarlo... Y... ¿Qué pasa por el caso de que... Uno de los dispositivos sea por ejemplo de uso compartido? O sea... Si... De uso compartido... O puede ser notable... O puede ser... Pues... Pues... Bueno... Ah... Hasta... Hasta el momento... La solución de que sea un dispositivo... Privado... Nos ha permitido hacer las posiciones... Que no... Que han sido útiles... ¿No? Ah... Relativizar las cosas... Siempre... Todas las cosas... Una vez que hemos... O sea... Lo que hemos hecho hasta ahora... Es decir... Que si no quieres... Compartir este tipo de datos... En el KTM este... Puedes desactivar... Los... Los cables que quieras... Si no quieres compartir... O que... El otro dispositivo... Tenía los lancheros... Pues desactivas... El... 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 Quizá... O... De hecho... Casi seguramente... Por ejemplo... En el caso de la tele... Tenemos que hacer algo más... Elaborado... Más automático... De hecho... Que no tengas que... O sea... Detectar también... Entonces... No cambiamos los ficheros... O... 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 Pero... De hecho... Es para eso que... No... Gracias... ¿Más preguntas? Cuando... Cuando... Habas de... Los problemas... ¿Qué diferencia hay entre... El... 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 Por una simple cuestión... De... De... Bueno... O sea... Pero... Por definición... Raylan... Ha intentado ser... Mucho más... Conservador... De hecho... X11 es... Anticonservador... Todo... Todas las aplicaciones... Saben todo lo que pasa... Hacer un... O sea... Si... Hacer un... En X11 es... Tan trivial... Como... Como que... Ahora mismo... Podemos... Eh... Meter... Las... Las... Teclas... Sin... Eh... Realidad... Pero... De hecho... Es... La... Que... Si... Para... Hayla... Se tiene que hacer una cosa específica... Que... En ese caso... Pasa por... Por ejemplo... Entonces... Claro... Entonces... Eso... Eso implica... Que... Que... En cualquier entorno gráfico... En el... En el... Que entre... O sea... Tener que... Hacer... Dependiendo del... En el... 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 Bueno... Eh... La idea... Es que... Lo que hay en X11 no va funcionar automáticamente... En el... Algunas cosas sí... Y esas... Funcionarán... Sin tener... Que pensar... En el... De hecho... Las aplicaciones... En el... No... En el... En el... Voyager... No puedes saber... Dónde está el cursor... No puedes saber... De hecho... Tiene que ser... El... El... Que te mande a tu aplicación... Las... Las... Las teclas... Pero tú no puedes... Tú no puedes saber... Las teclas que se mandan... En el... Gracias. Gracias. ¿Sería esto susceptible a ataques de por ejemplo, que si hay una persona que está sin tráfico podría borrarte los archivos del móvil? Es fácil, ¿no? Que no, que nos pongamos la velocidad, en serio. Lo que hacíamos hasta ahora es mandar strings, todas son y luego pasarlas por o sea, de hecho cuando tú haces el lo que estás haciendo es en uno de los dispositivos crear una clave pública, mandar la pública al otro dispositivo y eso es el hecho para mirar si está hecho o no, de lo que queremos es tengo la capital de esta persona o de este dispositivo. Y de hecho lo que nos ayuda a SSL es que en vez de programarnos muchas partes de esto usamos las librerías de SSL para que los estudiantes preparados. ¿Un momento más? Muy bien, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.